A los pueblos de barranca, dedicado a esta gente, a los pueblos de barranca, dedicado a esta gente. Venimos con alegría y dando gracias al Señor por este solemne día, porque nos acompaña el sol. Venimos con alegría y dando gracias al Señor por la paz a la vida, porque nos acompaña el futuro, cuando nos acompaña el Señor. ¿Quién lo sabe hasta el Señor? Lo digo y no es pesadino, la alcaldía es lo mejor del territorio lorquino. Yo lo pienso y lo repito, no me falta la ilusión, porque lo mejor es pita, que ahí está la región. Y haciendo versos bonitos, estas coplas engalonan, que son los mejores pitos y las mejores personas. Es muy injusto que ni a Sánchez, al ritmo de este aguilazo, que no es algo personal. De campo Manolo Sánchez, que ahora mismo está grabando. De campo Manolo Sánchez, que ahora mismo está grabando. De campo Manolo Sánchez, que ahora mismo está grabando. Y no es algo personal. Y no es algo personal, lo digo con simpatía. Está en Paraná, Bernal, me echa la fotografía. De campo Manolo Sánchez, que ahora mismo está grabando. De campo Manolo Sánchez, que ahora mismo está grabando. De campo Manolo Sánchez, que ahora mismo está grabando. Quiero que tenga presente, se lo dice aquí Alejandro. Yo le canto a toda la gente que escucha a nuestro aguilando. Yo le canto a toda la gente que escucha a nuestro aguilando. De campo Manolo Sánchez, que ahora mismo está grabando. Con cariño y con encanto, con mil versos por diluvio. A Cristóbal yo le canto lo mejor de Belén Rubio. Con cariño y con barco 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 de Belén Rubio. Mateo es una joya, con mi copla extraordinaria Le doy un viva a la olla, otro fuerte a la candelaria Le doy un viva a la olla, otro fuerte a la candelaria Le doy un viva a la olla, otro fuerte a la candelaria